La garza blanca grande, Ardea alba egreta. Aquí hablamos de la que en Perú llamamos también garza real, Ardea alba egreta, también conocida en otros países como garceta grande o garza blanca, que es una especie de ave de la familia Ardeidare. La garza blanca grande es una ave grande de plumaje blanco que puede alcanzar el metro de altura. Su longitud de pico a cola oscila entre los 80 a un poco más de un mes, con una envergadura alar entre 130 y 170 centímetros. Su peso oscila entre los 700 y 1500 gramos, siendo su media alrededor de un kilogramo. En su plumaje reproductivo presenta en la espalda largas y finas plumas ornamentales que suelen erizar. En Norteamérica se mató una gran cantidad de garzas a finales del siglo XIX con el fin de utilizar sus plumas nupciales para decorar sombreros. En 1953 la garza blanca grande de envuelo fue elegida como símbolo del National Audubon Society, que había formado parte de las campañas para evitar las matanzas de garzas por sus plumas. Como resultado de las medidas de conservación, su población se ha recuperado desde entonces. Machos y hembras son idénticos en apariencia y los juveniles se parecen a los adultos en plumaje no reproductivo. Suele volar lentamente con el cuello retraído y en cambio suele caminar con el cuello estirado. Normalmente es una ave silenciosa, pero emite grasnidos estridentes cuando es molestada e igualmente cuando se encuentra en sus colonias de cría. La garza grande puede diferenciarse de otras garcetas blancas por su pico amarillo y sus patas negras con dedos negros, aunque su pico puede oscurecerse y la parte inferior de las patas suele aclararse durante la época de cría. Además se diferencia de la garceta intermedia por su carúncula loral amarilla que se extiende un poco más atrás del ojo, mientras que la garceta intermedia acaba justo en el ojo. Por supuesto, además de su gran tamaño que en realidad es suficiente para diferenciarla. Su taxonomía es algo confusa. Hay autores que con razón la consideran como Egreta Alba, pero al ser la más grande de todo este género hay autores que la consideran como perteneciente al género Ardea, que es así como la tenemos ubicada nosotros en este momento. Pero con esas plumas nupciales tan características de Egreta y ausentes en Ardea, su plumaje blanco no termina de cuadrar tampoco como Ardea. Bueno, hay por tanto autores que consideran incluso una tercera opción, la de colocar esta especie en un género exclusivo para ella. Bien, si la consideramos como Ardea Alba, se reconocen cuatro subespecies. Ardea Alba Alba, que es la subespecie nominal que se encuentra en Europa, Asia Occidental y el norte de África. Ardea Alba, Belanorincos, que es del África subsahariana. Ardea Alba, Modesta, que se encuentra en el Asia Oriental y Australasia. Y Ardea Alba, Egreta, que es de la que estamos ocupándonos acá, que se extiende por América desde Canadá hasta Chile y es la que está en nuestro país y de la que hablamos aquí. Es parcialmente migratoria, ya que las poblaciones de las zonas templadas del hemisferio norte se trasladan al sur para pasar el invierno. En cambio, las poblaciones que viven en las regiones tropicales y subtropicales de América, África, Asia y Oceanía son sedentarias, como es en el caso de nuestro país. Se alimentan aguas poco profundas o hábitats más secos, principalmente de peces, ranas, pequeños mamíferos y ocasionalmente aves pequeñas y reptiles, atrapándolos con su pico largo y afilado. La mayoría de las veces se queda quieta y deja que la presa se acerque hasta poder alcanzarla con el pico, que utiliza como arpón. Otras veces camina lentamente hacia él. La garza blanca grande cría en colonias sobre las ramas de los árboles cerca de grandes lagos, con lechos de carrizos u otros tipos de humedales grandes, principalmente entre los 3 y 12 metros de altura. Alcanza la madurez sexual entre los 2 y 3 años y forma parejas monógamas sucesivas en cada temporada. Se desconoce si las parejas duran hasta la siguiente temporada. El macho selecciona la zona para nidar y empieza un nido y entonces atrae una hembra. El nido está construido con ramitas entrelazadas y forrado con otros materiales vegetales y puede tener hasta un metro de anchura. Suele poner entre 3 y 5 huevos de color verde a su lado claro. Ambos miembros de la pareja incuban durante 23 a 26 días. Los polluelos son alimentados con las presas regurgitadas por sus progenitores y son capaces de volar en un periodo de entre 6 a 7 semanas. Se adapta bien al hábitat humanizado y puede ser vista fácilmente cerca de humedales y cuerpos de agua en zonas urbanas y suburbanas. La hemos visto nosotros en el valle de Durín, en los pantanos de Villa, a orillas del Rimas, en el Mala, en la alufera del Medio Mundo, en Tumbes, en fin. ¿Ya sabías sobre esta ave común y que vive en Lima? Así como este, hay muchos animales de diversos tipos a los que nunca les hemos prestado atención. Hablamos de conservar el ambiente, pero no sabemos nada de lo que queremos conservar. ¿Y cómo amar algo que no conocemos? Te invito a aprender con nosotros y cuando se pueda, acompáñanos en nuestras salidas, que más que turísticas, son salidas de campo, son salidas de aprendizaje y comunión con la naturaleza, para así poder cuidar el planeta de todo corazón. Esperamos que este video te haya podido ilustrar algo sobre la maravillosa creación del Señor. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube, en nuestra página web. Soy Daniel López Mazotti, el Búho Mayor, presidente del Club de Exploradores y me despido diciendo, como siempre, bien preparados.